No pasó una vida para agradecerte, Jesús, tu amor sin fin Diste tu vida por mí, me diste esperanza Quitaste mi carga, sé que a mi lado estás, por eso está la alabanza Mis cien vidas bastaría para darte las gracias Ni mil años alcanzaría para mostrar mi devoción Jesús, mi alma te alaba por tu amor y redención Toda mi vida es tuya, tú eres mi salvación En tu amor hay tu paz, fuerza y consuelo fiel En ti hallo la vida, te doy mi alabanza Cada nuevo día, por todo lo hecho, te doy las gracias Mis cien vidas bastaría para darte las gracias Ni mil años alcanzaría para mostrar mi devoción Jesús, mi alma te alaba por tu amor y redención Toda mi vida es tuya, tú eres mi salvación Cien vidas bastaría para darte las gracias Ni mil años alcanzaría para mostrar mi devoción Jesús, mi alma te alaba por tu amor y redención Toda mi vida es tuya, tú eres mi salvación Toda mi vida es tuya, tú eres mi salvación En cada latido, mi alma proclama Nada en el mundo, de tu amor inmenso Cien vidas bastaría para darte las gracias Ni mil años alcanzaría para mostrar mi devoción Cien vidas bastaría para darte las gracias Ni mil años alcanzaría para mostrar mi devoción Toda mi vida es tuya, tú eres mi salvación